Salmo 130, según revisión 1995 de Reina Valera De lo profundo, Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si miras los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo en Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera en Jehová más que los sentinelas la mañana, más que los vigilantes la mañana. Espere Israel en Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Él redimirá a Israel de todos sus pecados.